Jairo Quinteros, exjugador de Bolívar, debutó en un partido de pretemporada con el Inter de Miami, equipo del fútbol de la MLS en los Estados Unidos. Contento, primeramente por sumar minutos con el equipo, es muy importante para mí el agarrar ritmo lo antes posible, como bien decías ahí, al final no he podido, bueno, al final es una serie de molestias y demás, no he podido continuar con la seguida de partidos, aparte tuve selección también, estuve una semana fuera. Pero me he sentido cómodo, me he sentido con confianza sobre todo, con físicamente el ritmo bastante bien, hay que mejorar, hay que seguir creciendo y confiando en lo que el míster tiene para nosotros preparado, pero en lo personal muy contento, muy contento, me voy con esa satisfacción a dormir hoy, sabiendo que hemos hecho los deberes bien, hay que ser también claros y objetivos, es una pretemporada, no estamos todavía en lo que es la competición de liga, pero para mí al final todos los partidos son importantes. Y aparte de todo esto, el agarrar la confianza quizás de ganar este título este fin de semana irrelevantemente de lo que pueda ser la pretemporada liga, para mí tiene mucho significado y vamos a ir a por eso. Obviamente también el ganar quizás este título pues da esa confianza y esa fe de que el trabajo que estamos haciendo pues tiene resultados y venimos agarrando pues buenos objetivos.